El señor Eduardo y Marborra, el excelentísimo embajador de México en Guatemala. Muy buenos días. Ciertamente son buenas noticias el que Flaxo y el Colegio de la Frontera Norte, instituciones con un gran prestigio académico, auspiciadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, por la Embajada de México, como se ha dicho, hayan organizado este seminario internacional sobre migración en el Norte y Centroamérica y analizar este fenómeno a través de tres perspectivas muy importantes, la gubernamental, la académica y la social. El seminario está abordando uno de los grandes temas de actualidad, como es precisamente el de la migración. Todos sabemos, y aquí hay muchos expertos en el tema, que la migración es inherente al ser humano. Realmente la migración ha acompañado a la historia de la humanidad, y el siglo XXI en el que estamos viviendo, obviamente no es ajeno a ese fenómeno. La migración incluso en el siglo XXI está presentando desafíos y retos sumamente importantes. Ya ayer, antier, leíamos como los europeos en el espacio Schengen están replanteándose algunos aspectos de esa libertad de la migración al interior, como estaba previsto en la Unión Europea, y lo mismo está sucediendo en otras latitudes del planeta. El seminario que hoy se inaugura, nada más de ver el programa, vemos que es un seminario que aborda la migración desde todos los ángulos y desde todos los temas, con temas francamente apasionantes, como es el de los flujos migratorios, la medición de la migración, el impacto de la migración tanto en las comunidades de origen como en las de destino, el muy importante aspecto económico de la migración, la migración y la seguridad que no están disociadas. Hay quienes han pretendido separar los fenómenos y no vincularlos, pero tenemos que ver el aspecto de la seguridad en su contexto, no para estigmatizar al migrante, sino exactamente al contrario, para protegerlo. La cuestión de la migración y los derechos humanos, que es fundamental, y dos temas que en la actualidad han ido tomando una relevancia singular, sobre todo en la región, como es el caso de la migración de los menores de edad no acompañados, y el de las mujeres. México y Guatemala somos países que compartimos en el ángulo migratorio los mismos desafíos. Tanto México como Guatemala somos países de origen de los migrantes, de tránsito de migrantes, de destino de migrantes, y también de repatriación de migrantes. En este sentido, México y Guatemala hemos ido juntos en muchos aspectos para tratar de encontrar soluciones a este gran desafío que significa la migración. En el caso de México, desde muy principio, yo no digo de su administración, sino incluso de su campaña política, el presidente Felipe Calderón fue muy claro, en el sentido de que los mexicanos, el gobierno de México, no podría tener un doble estándar, y exigir a los países de destino de los migrantes mexicanos, fundamentalmente los Estados Unidos, un trato a nuestros migrantes que no pudiéramos nosotros estar dispuestos a dar a los migrantes que están en México y que transitan por México. Hoy, el subsecretario de Gobernación de México, el doctor René Centeno, hablará de manera muy detallada acerca de un nuevo esfuerzo de política mexicana migratoria plasmado en una nueva ley de migración que recientemente fue aprobada por consenso en el Congreso de México. Es una ley, como él lo expondrá, en la cual hay una clara determinación de respeto a la dignidad y a los derechos de los migrantes en el interior de la República Mexicana. Pero, esta ley, que es, como todas las leyes, una expresión política, no ha sido el principio de una política mexicana de esfuerzo hacia tratar a los migrantes con el debido respeto a sus derechos humanos y a su dignidad como personas. Quienes hemos trabajado en el ámbito migratorio, como es mi caso, en muchas administraciones, podemos recorrer y ver hacia atrás cuando se formaron, por ejemplo, los famosos grupos Beta, que se formaron precisamente en la frontera entre Tijuana y San Isidro, San Diego, para proteger a los migrantes de la acción de los criminales que ya desde esa época, estoy hablando de 1990, estaban violentando sus derechos, estaban asaltándolos, estaban vejándolos y estaban lucrando con ellos. Los grupos Beta, que son una historia de éxito en la política migratoria mexicana, se crearon precisamente para proteger a esos migrantes de la acción de las organizaciones criminales. Hicimos también esfuerzos en programas como Paisano para recibir a todos los migrantes mexicanos que regresaban y que tenían el interés de pasar vacaciones en México y que muchas veces eran víctimas de la extorsión de malas autoridades mexicanas que se comportaban indebidamente y contra la ley estaban violentando los derechos de estos paisanos que regresaban a México a visitar nuestro país. Pero también en la administración actual, en la administración del presidente Calderón, se han hecho esfuerzos, por ejemplo, para lograr una repatriación digna, segura y ordenada de los migrantes que transitan por México y que por carecer de documentación para permanecer en el país son repatriados. Pero estas repatriaciones se hacen y se deben hacer precisamente con tres objetivos fundamentales. Regresar al migrante a su lugar de origen y hacerlo de manera digna, segura y ordenada. También el gobierno de México ha establecido varios programas importantes de regularización que han sido verdaderas invitaciones para que cualquier migrante que esté en México y carezca de documentos pueda obtenerlos de manera prácticamente a la palabra, prácticamente sencilla. Igual que la expedición hoy en día de la forma migratoria para trabajadores fronterizos, es decir, darle documentos a los trabajadores, principalmente guatemaltecos, que están laborando en el sureste mexicano para que lo hagan debidamente protegidos por la ley y dejarlos en mucho menor estado de vulnerabilidad que en el que se encuentran cuando lo hacen sin documentos o con documentos falsos. Así como la forma migratoria de visitante local que facilita los flujos muy importantes, por cierto, sobre todo de guatemaltecos que visitan las ciudades del sur de México y que son parte fundamental de desarrollo económico de las mismas. Como verán ustedes, la nueva ley tiene grandes aspectos de protección a los derechos humanos de los migrantes, pero también uno que el subsecretario resaltará y que tiene que ver con la simplificación administrativa de los trámites migratorios porque no estaba peleada la existencia de un buen servicio migratorio con el otorgamiento de documentos de manera rápida, ágil y sencilla que le faciliten al extranjero en mi país, en México, el obtener la documentación necesaria para permanecer legalmente en nuestro país. Quiero terminar señalando que lamentablemente para... en el caso de México y lo mismo sucede en el caso de Guatemala, nosotros estamos como países que vivimos en la ruta de los migrantes cuyo objetivo central casi siempre es alcanzar y llegar a los Estados Unidos. Geográficamente estamos ubicados en esa ruta y desde luego, como lo señalé al principio, nosotros no podemos exigir a otros países lo que no estamos dispuestos a dar dentro de México. Lamentablemente los migrantes son víctimas de la acción de organizaciones criminales que realmente no tienen el menor interés en proteger a los migrantes. Leía yo ayer algún artículo de Manuel Ángel Núñez, profesor del Colegio de México, muy destacado, por cierto, de nacionalidad guatemalteca, en el que él hablaba de cómo el antiguo pollero, el traficante, hace algunos años, era un ser que lo conocían en la comunidad, era incluso respetado en la comunidad, se encargaba de llevar a los migrantes al norte y regresaba a la comunidad y era parte de la misma. Hoy en día, desde hace ya varios años, eso cambió, cambió para que estos migrantes sean víctimas de organizaciones criminales que los convierten en verdaderas víctimas del delito. A mí me tocó en Houston como cónsul general atender el famoso trailer de la muerte en donde en la ciudad de Arlingen asinaron a más de 70 migrantes de varias nacionalidades, la mayoría mexicanos, pero guatemaltecos, hondureños y también de la República Dominicana y los encerraron estos polleros que eran los que los iban a llevar a una nueva vida, los encerraron en el trailer y prácticamente 20 murieron sofocados por las altas temperaturas de Texas. no se trataba como pueden ustedes leer de polleros que estaban ayudando a llegar a estos migrantes a su destino sino de verdaderos criminales y ahí gracias a la acción rápida del servicio consular mexicano con el servicio consular guatemalteco y los cónsules de Honduras y de República Dominicana pudimos atender rápidamente a los sobrevivientes y gracias a ello a que actuamos juntos los cónsules de estos países logramos rescatar a muchos otros migrantes incluso menores de edad que se quedaron en las casas de seguridad de los traficantes en Arlington de manera que tenemos que ver este fenómeno de seguridad de inmigración precisamente considerando que los migrantes son víctimas de estas organizaciones criminales y por ello muy importante y anoche lo comentábamos los famosos 21 puntos que fueron aprobados en México por todos los países que participaron en esa conferencia a partir de los dramáticos acontecimientos de San Fernando en Tamaulipas y en los cuales fue la acción de la delincuencia organizada la acción de los narcotraficantes que afectaron y que asesinaron de manera despiadada de manera inhumana a estos pobres migrantes pero por ello por ello tenemos que trabajar juntos todos los países en lograr en lograr evitar que proliferen esas organizaciones criminales y en enfrentar y en hacerlos en llevarlos frente a la justicia que es donde deben estar para responder por los delitos que han cometido en contra de ellos en conclusión celebro la verdad que se lleve a cabo este seminario y reitero que la única fórmula en que podemos nosotros trabajar con eficacia es mediante esquemas de cooperación internacional que nos permitan darle al migrante una seguridad un trato digno respetuoso de sus derechos humanos y combatir eficazmente a estas organizaciones criminales que están realmente vulnerando los derechos de estos migrantes que realmente lo que quieren es trabajar y llevar a cabo una mejoría en sus condiciones de vida muchísimas gracias y enhorabuena que se lleve a cabo este seminario gracias gracias